¡Cataleya! ¡Hola, Cataleya! ¿Cómo estás? Nuevamente conmigo acá para poder empezar un nuevo temita hoy. Muy bien, Cataleya. Entonces, vamos a empezar nuestro temita de hoy. Vamos a bailar antes que igual para poder ahí soltarnos un poquito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A pararse! ¡Vamos, Cataleya! ¡Vamos, Cataleya! ¡Vamos, Cataleya! ¡Vamos, Cataleya! ¡Vamos, Cataleya! ¡Ves, ya! ¡Uno! ¡A ver! ¡Vala, una! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muévete, muévete! ¡Muy bien, Cataleya! ¡Lista paradita! ¡Vamos! ¡Vamos, Cataleya! ¡Vala, una! ¡Vale! ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está? ¡A ver! ¡Vamos, Cataleya! ¡Muy bien! ¡Vamos, Cataleya! ¡Vamos, Cataleya! ¡Muy bien! ¡Esto es un saludo de amistad! ¡Qué bien! ¡Haremos lo posible por ser buenos amigos! ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis niños? ¿Sí? ¿Están muy bien? ¡Oh! ¡Uy, Cataleya! ¡Muy bien! ¡Lista para poder empezar! ¡Vamos, Cataleya! ¿Sí? ¿Lista para bailar? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡A ver, con todos! ¡A ver, con todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuatro! ¡T cinco! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos, Cataleya! ¡Vamos, Cataleya! ¡Vamos! ¡Cantando! ¿Cómo estás? ¡Con tu pelicita, Cataleya! ¡Cuéntate! ¡Es un saludo de amistad! ¡Vamos, Cataleya! Haremos un cosito ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está? Muy bien Un aplauso para mi Cataleya Muy bien mi Cataleya Muy bien mi querida Lista Vamos a empezar Hoy día vamos a trabajar en el área de comunicación integral Dice figuras escondidas ¿Qué será? ¿Qué será lo que la misa ha traído hoy? Vamos a ver A ver, vamos a ver en tu casita Vas a buscar, a ver Yo te voy a enseñar la figurita Y tú vas a buscar ahí Y me vas a enseñar Vas a buscar a Cataleya, miren A ver, ¿qué cosa es? Mira una pelota ¿Qué es? Es muy tremendo Busca una pelota A ver, ¿dónde está escondida esa? ¡Oh! Me encontró rapidito Muy bien mi Cataleya Correcto Furas escondidas Muy bien Seguimos Ahora ¿Qué será? ¿Qué es eso? Busca, busca, busca ¿Cómo se llama? A ver Busquen mis pequeños en la casa A ver, vamos Busquen ¿Cómo se llama? Vamos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Cataleya? Carrito ¿Sí? Muy bien Muy bien Muy bien Lo encontró Muy bien Ahora acá ¿Qué es? Mira Mira, una muñeca Una muñeca Busca, corre, corre, corre La muñeca está La muñeca, déjala No sé, tú alcánzalo Tráelo, tráelo ¿Dónde está la muñequita? Tráelo, rápido ¿Dónde está la muñequita? ¿Sí? ¿Lo encontró? Rápido Muy bien Mi pequeñita Muy bien Muy bien Cataleya Muy bien Cataleya Muy bien Entonces ya encontró Ya buscado en su casita Escondidito por ahí Su muñeca Su carrito Lo que la mija tiene Por ahí Si tienes también Un casito Me lo vas a buscar Y luego me lo vas a mostrar Lo vas buscando por ahí Mira, un oso Un casito Un casito Búcalo, búcalo Un casito Muy bien Un casito también Muy bien Muy bien O entonces hoy día Nuestro temita trata En el área de comunicación integral Dice figuras escondidas Mi pequeñita Muy bien Ya, yo voy a tenerlo ahí Pero hace tarde Vamos a observar Vamos a observar Nosotros en la casita Vamos a observar Lo que la mija Se ha traído La mija ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que ha traído la mija? Adivina, adivinador Vamos a empezar Dice acá Dice acá Figuras escondidas Muy bien Y pequeñita A ver Vamos a ver por acá No voy a ir levantando Dice ¿Qué tendrá la mija? Dice Adivina, adivina ¿Qué traerá? Mira, ¿qué habrá ahí? Cataluña A ver Mira, ¿qué habrá? Mira, ¿qué es Cataluña? Mira, ¿qué es Cataluña? Mira, ¿qué es Cataluña? Una vez No, no es Gato ¿Cómo se llama? Una vez ¿Cómo se llama? Una vez ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Un avecito Muy bien ¿Cómo se llama? Un avecito Un avejita Muy bien Ahora vamos a observar Mira, a ver ¿Quién está por acá escondido Detrás de esta Mira, por ahí A ver, vamos a mirar A ver ¿Quién será? Está pasada ¿Qué pasa? Mira, está Vamos a mirar ¿Quién era? ¿Quién era? Mira, ¿qué es eso Cataluña? ¡Carrito! Muy bien Pequeñito Muy bien ¿Y ahora qué estamos observando acá? ¡Un honguito! ¡Un honguito! ¡Miren! ¡Sí! ¡Un honguito! ¿Quién está escondidito Detrás de ese honguito? A ver ¿Qué será? ¿Qué sabe? Voy a descubrir ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ven! ¡Una! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué es? ¡Una muñeca! ¡Sí! ¡Una muñeca! Está escondidito detrás del honguito ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué cosa es esto? ¡Una! ¡Flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Una! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Mamá mi caro! ¡Mamá mi caro! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué es lo que está... ¡Mira! ¡A ver! ¿Qué será lo que te escondigo? ¡Mira! ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Espérate! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dentrás de este tarjeto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Guau! ¡Qué es! ¡Oh! ¡Miren lo que es! ¡Mira! ¿Qué es eso, Cataleña? ¡Un robot! ¡Un robot! ¡Muy bien! ¡Fuerte, fuerte! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué es? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¿Qué es eso, Catalea? ¡No, mariposa! ¡Fuerte, fuerte! ¿Cómo se llama? ¡Cosa! ¡Muy bien! ¡A ver entonces! ¿Qué cosa más tenemos? ¡No, no, Catalea, no! ¡Vamos a mirar a ver qué cosa será! ¡Mira, entonces qué es eso, Catalea! ¡Mira! ¡Qué bonito, mira! ¿Cómo se llama? ¡Mari! ¡Una mariposa! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Catalea? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Las figuras escondidas! ¡Muy bien! ¡Mamacucha! ¡A la vejita! ¡Hemos encontrado el carrito! ¡Hemos encontrado la vejita! ¡Hemos encontrado al robot! ¡Y también a Mariposa! ¡Muy bien! ¡Pequeñitos! ¡Muy bien! ¡Aplausos para ustedes! ¡Muy bien! ¡En la casa van a jugar con los papitos a las escondidas! ¡Ustedes van ahí aprendiendo, ¿verdad? Entonces se tapan los papitos y van a esconderse y por ahí esconder los juguetitos y a ver quién lo encuentra primero, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bonitos! ¡Muy bonitos pequeñitos! Entonces no te olvides, en tu casita busca tu muñequita, tu carrito, tu pelotita, tu osito, tu osito, ¿verdad? ¿Sí? Vas a buscar en tu casa, tu carrito, tu vas a encontrar. ¡Muy bien! ¡A tu títere también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces esto ha sido... ¡No, no, no! Esto es lo que tenía de hoy, las figuras escondidas y un área de comunicación integral que teníamos. ¡Muy bien! Entonces, a ver, yo voy a preguntar, a ver, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Qué está haciendo Catalina, la profesora? ¡ te lo pido! ¡ a ver! Mira a todos los niños. A ver, a ver, el niño, ¿qué está haciendo? Mira, acá, ¿qué está haciendo Catalina? ¿Y para orar qué vamos a hacer? Silencio, a ver, chucha. y acá el niño está haciendo ¿qué está haciendo el niño? ¿qué está haciendo el niño? ¿qué está haciendo el niño? ¿cuándo se llama? ya fuerte, pero di fuerte pues hijita ¿y ahí para qué está haciendo? ¿cómo se llama? muy bien muy bien, muy bien mi amor un león cuando está enojado y quiere coger ¿cómo hace? ¿cómo va a ser? ¿cómo hace un león cataleya? ¿cómo hace fuerte fuerte? muy bien muy bien muy bien ¿y ahora qué dijo la misma? ¿qué dijo? mira ¿y qué hizo? muy bien muy bien muy bien muy bien listo entonces espero que les haya gustado su clase y todos se debe dejarla a ver recuerde recuerde figuras escondidas ¡chapa! 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 y la casa nos pueden buscar su piñequita su carril o su pelota por ahí lo van a encontrar y me van a mandar una foquita a mi mamá así muy bien pequeñito y no se olviden también jugar en casa con los papillos a las escondidas muy bien entonces ahora la misma va a dejar tu tarjeta dice la página 21 de tu libro de desarrollo del libro vas a buscar tus figuras escondidas dice vas a mirar vas a mirar así bien tus ojitos y vas a mirar primero todas las figuras que te vas a buscar y luego vas a mirar a tu tarjeta y lo vas a lo vas a encerrar y círculo lo encierra a tus a tus a tus figuras que te están pidiendo a tu tarjeta te está pidiendo figuras y tú vas a encerrar en un tarjeta con un sombrerito los leyes ¿está? vas a encerrar en un círculo todas las figuras que tú encuentres están diciendo acá así pequeñito es la página 21 del book muy bien 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 ¿qué es? mis pequeñitos mira ¿cómo se llama? ¿qué animalito es? dale ya fuerte, fuerte ¿cómo? no 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 conejo conejo es saltan los conejitos o sea dicen será mamá será papá cuando oyen alguien llegar será mamá será papá cuando oyen alguien llegar dice así ¿cómo se llama? mira 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 ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? conejo fuerte, fuerte Ana holita, holita holita muy bien entonces a mí en su libro dice la página 23 en su libro vas a pegar bolitas de papel crepe sedita y vas a pegarlas vas a encontrar dice que hay a ver vamos a contar ¿cómo se llama? conejo conejo tú vas a buscar dicen que hay a ver cuántos conejitos vamos a contar uno dos tres cuatro cinco entonces vas a pegar colitas de papel crepe o sedita donde encuentres los conejitos por acá hay otro por acá también por acá están escondiditos los conejitos entonces lo vas a pegar acá sí correcto mi pequeñita entonces muy bien espero que te haya gustado su clase y a poner en práctica pequeñitos no se olvide a poner en práctica todo lo que uno le está preguntando sí mi pequeñito muy bien cuento muy bien al papito y nos estamos bien con papito chau 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 chau